Hay una disminución en la demanda en el tema del agua, lo cual también ha ayudado bastante a que el servicio se encuentre operando de manera normal. Y en el tema del consumo, no hay un porcentaje a lo mejor exacto que tenga en la mano, pero sí hay una disminución. Y sobre todo nos damos cuenta porque de inmediato la gente empieza a reportar algunos derrames en algunos tanques, ya cuando se encuentran rebasados por el número de horas que tienen programados funcionar. Y bueno, pues eso para nosotros es un indicador de que hay menos demanda en algunas zonas. Sabemos que hay otras donde se tiene que seguir trabajando, como es el área del Morelos, Casa Blanca, Villa Montaña. Afortunadamente en Villa Montaña pronto entrará ya un nuevo pozo. Ya se hizo la prueba de producción de agua y ahora sigue la realización del equipamiento. Y esto va a venir a beneficiar toda la zona de Villa Montaña y entre otros accionamientos, como Parras, Trojes, que es el mismo sistema que se llama el sistema El Molino. En el Morelos se está realizando una obra, se está construyendo como un cárcamo, que viene a ser como un depósito para poder abastecer mejor tanto Morelos 1, Morelos 2, poder mejorar el servicio donde hoy tienen problemas. Se han hecho muchas reparaciones, sin embargo sabemos que no estamos exentos, pero se ha hecho un gran trabajo en el tema de la red sanitaria. Es un trabajo que no se ve. Normalmente son redes subterráneas que se han ido reparando y eso ha sido un gran avance dentro de MIA y es algo que se tiene que seguir trabajando. Y también decirlo, no hemos tenido lluvias tan fuertes como ha pasado en otras entidades federativas. Afortunadamente creo que eso también ha sido de gran ayuda, de gran ayuda, pero sobre todo ha sido una lluvia muy benéfica para nuestros parques, nuestros camillones. Desde luego que sí se generan problemas, sobre todo en el tema del alumbrado, porque ustedes saben que muchos de los registros, sobre todo en muchos de los camillones donde están los circuitos, muchos de los registros por el agua sufren algún cortocircuito que implica hacer reparaciones y por eso es que en la temporada de lluvias vemos más zonas donde de manera provisional existe alguna falla, pero bueno, finalmente hay cuadrillas que siempre están al pendiente. El tema de los semáforos también es el mismo tema y sí con el tema de lluvias no estamos exentos de sufrir estas fallas que son por fenómenos naturales.